Acompañanos en este vlog paseando por Carlos Ken. Un día sábado por la tarde decidimos salir a pasear. Salimos desde la ciudad de Mercedes rumbo a Carlos Ken. Fuimos por la ruta 5 hasta Luján y de ahí tomamos un camino hacia Carlos Ken. Muy tranquilo y muy lindo. Estaba esta gran curva antes de llegar al pueblo y se ve que era un día en que estaba lleno de gente porque fue un día espectacular sin una nube. Acá podemos ver la estación y todos los autos que ya estaban desde temprano. Llenos de autos. Dejamos el auto cerca de la escuela y decidimos pasear un poquito caminando por el pueblo. Nos encontramos esta capilla que me hace acordar mucho a Padre Coraje y teníamos que entrar. Estaba muy linda. La luz del sol quedaba espectacular. Y había un rico, rico perfume que resultó ser un zafirus ahí escondido. Ahí cerquita después encontramos una feria de artesanos y estuvimos recorriendo un poquito todos los puestos. Mirá, allá hay mates. ¿No te gustan los duendes? Vimos un autito con huellitas y también nos encontramos con un mangrullo y con nuestra sombra. Caminamos por esta calle cortada que parecía muy linda pero cuando volvamos ahí se nos venían un montón de colectivos encima así que nos fuimos para otro lado. Caminamos otro poco y allá a lo lejos se veía la estación de tren así que decidimos ir para allá. Se ve que es el lugar más popular de todos porque estaba lleno de gente tomando mate disfrutando el día puestitos de feria gente comiendo algo rico muy linda. Después pasamos por la biblioteca que lamentablemente estaba cerrada pero es muy bonita y nos volvimos para el auto porque nos estaba dando hambre y queríamos ir a merendar a algún lado. Así que viendo el atardecer nos fuimos de Carlos Ken estaba el camino un poco atareado un poco lleno de autos porque salimos todos juntos pero enseguida nos encontramos ya en Luján. Como siempre las calles de Luján llenas de autos y más que nada siendo un sábado a la tarde el centro comercial de la ciudad estaba explotado mucha gente comprando y paseando. Nos fuimos a este café que se llama Living Café estaba sentada en un sillón y quedé como muy bajita y tardaron un montón en atendernos yo pedí solamente un té verde el té chai de Damian no estaba bien pero bueno ven conmigo a mis medialunas y nos fuimos acá está la cuenta de cuánto pagamos y después quise ir al baño había un solo baño unisex pero cuando entré era tan fuerte el olor que dije no, no, no me lavé las manos y me fui. Cuando fuimos a buscar el auto nos encontramos con un gran espectáculo de gatos es impresionante miren ¡4! ¡No! ¡5! ¡6! ¡Nada! ¡Me está jodiendo! Después de esa aparición gatuna fantástica nos fuimos para la salida de Luján acá pasamos por la escuela normal después pasamos por la secundaria Oliver y acá tenemos el tren que nos demoró un segundito y después ya volvimos para casa al llegar unos mimitos a nuestros pichis y acá Penny siempre agupa haciendo su siesta gracias por acompañarnos en este vlog y nos vemos en la próxima ¡Adiós!